¿Qué es la brigada explosiva? El cataplum, viste que se le ponían ahí, y estrés o algo así, hacía Emilio. Y entonces nos llamaron a los cuatro para hacer esta película, la brigada, y la ponen como nuestra jefa, qué sé yo, a Moria Casado. Y bueno, y arrancamos para hacer la primera, la primera brigada, y nos divertíamos porque nos fuimos a probar que estaba en la calle Sopardo, los uniformes de la policía, y también, bueno, era una experiencia muy, muy linda con los autos de la policía de verdad, con dobles que se parecían, no cuando, porque Emilio y yo íbamos en un auto, en cambio Paco y Berugo iban en moto. Entonces teníamos dos policías reales de la motorizada, de la policía federal, que los suplían cuando había que hacer cosas. Y nosotros, en general, éramos Emilio y yo, sacando algunas oportunidades que también teníamos dos policías federales que eran los que nos suplían. Y nos divertíamos. Nosotros íbamos a ir al parque, cuando nos tocó, decíamos, no, lo llevamos nosotros, el auto, con Emilio. Ay, Emilio, querido, cómo uno lo extraña, ¿no? Y agarrábamos y decíamos, vamos a poner un día, no voy a decir, porque era conocido, teníamos que hacer toda una secuencia dentro de los bosques de Palermo. Y de pronto, Emilio y yo vemos a un auto, ¿no? Era de día, por supuesto. Y vemos a alguien conocido, bastante conocido. Y entonces dije, vamos a ponerle sirena. Nosotros embromábamos siempre con la sirena. Le poníamos, yo manejaba, y entonces yo ponía y él ponía también. Porque la sirena, viste, tiene como, en aquel momento ahora es distinto. Bueno, poníamos guau, guau, poníamos luz y todo. Mirá, lo que nos hemos divertido es lo mismo que cuando filmamos la parte de aeroparque, que para embromar entrábamos y poníamos sirena. Entonces imagínate la gente que no sabía, porque la cámara, no es que se veían tanto las cámaras, pero la gente que bajaba en aeroparque, dice, ¿qué pasó? Aparecían motos, autos de la policía. Y nosotros decían, muchachos, por favor, no pongan sirena. Y nosotros hacíamos cosas como de chicos para divertirnos.